Final de la Leagues Cup, Inter de Miami contra Nashville, reacción al primer título de Lionel Andrés Messi, bueno, no primer título, primer intento de título, ustedes saben el resultado, yo no, posiblemente Messi haya levantado la copa, o posiblemente no, vamos a verlo el día de hoy, así que Nashville, Inter de Miami, final de la Leagues Cup, ready, player one. Porque este amor no es para cobardes. Pero, sí, hemos apostado, hemos apostado, hemos apostado que va a haber más de 4 goles, o sea, más de 3.5, o 4 goles o más en el partido, suma entre ambos, da igual si el Inter pete 4, empatan 2-2, o sea, da igual. Después, hemos apostado a gol de Josep Martínez, a gol de Robert Taylor, y, ¿qué más? Ah, que gana el Inter en los 90. No me sirve que campeone el Inter por penales. Y nada, bueno, eso, no he apostado a gol de Messi porque era muy baja la cuota y no tenía sentido. No me jodas, no. Ay, si lo recuperamos es increíble. Me he hecho mucha posesión, pero es que, puf, está siendo difícil, ¿eh? Está siendo difícil contra el Nashville, bro. Bien. No, 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 no. Dios. Qué bien, Kalender, la puta madre. Qué bien, Kalender. Ay, Kalender, hermano. Estaba contestando un WhatsApp. Bien, Taylor, me sirve, bien, Taylor, carajo. ¿Qué sentido tiene que Peter Sech esté tapando en el Nashville? Qué bien le pego a Taylor, ¿no? Qué bien, me sirve, me sirve. Nashville, los primeros minutos. Esperando con mucha paciencia, esperando a ver si puede encontrar Messi, puede encontrar los jugadores. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Qué bien. Atención con esta jugada, ataca Inter-Miami, Taylor, le pega a Taylor, la saliendo, trae y lo para Kremansky. Bueno. Messi le queda el rebote, le pega a Leo. Leo, uno. Leo, pega y le... Golazo. Qué bueno. Es que, es que, es que es esto. Punto. Ya está. Ya está. Se abrió el arco. Pin. Pin. Uno a cero, hermano. Pensé que se había ido afuera, bro. Pensé que la pelota se había ido afuera. Qué bien. Qué bien Taylor, hermano. Mirando, atento al rebote. Y de repente le queda el mejor perfil para adentro invertido. Y no perdona con su mejor tiro. No te la puedo llegar a creer, bro. Qué golazo, hermano. Qué golazo. No te la puedo llegar a creer. Gol de otro partido, la verdad. Ha sido dominado... No, la posición de la pelota ha sido totalmente de Inter-Miami. Pero es que ninguno de los equipos ha tenido posibilidades tan... Clara, salgo el cabezazo del central de Nashville. Después, al final, todo ha sido... Muy en el medio campo. Muy intentos intrascendentes. Y llega Messi para hacerte esto. Abrir el puto marcador. Y ahora Nashville tiene que adelantar un poco más las líneas. Y va a tener más espacios a la contra del Inter. Bien. Me sirve. Uno a cero. Yo les dije. No iba a apostar por el gol de Messi porque era algo muy obvio y la cuota era muy baja. No tenía sentido. El gol de Messi va a llegar en cualquier momento. Vamos por Joseph y Tayo. ¡Qué bien! ¡Uf! Miller, crack. Crack, Miller. ¡Bien, carajo! Y se forma la contra, hermano. ¿Podemos estar tranquilos en este segundo tiempo, por favor? El Nashville va a ir con todo. Tiene que pasar el partido. Obviamente. ¡Uy, cucha, su madre! Era un golazo, hermano. Era un golazo. No te la puedo llegar a creer. No te la puedo llegar a creer, bro. ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo pasó, hermano? Es que estoy dudando si fue autobol, bro. Ahí está, McNug, la pena. Es autobol de Calender. De Calender. Es autobol de Calender. Me cago en su puta madre. Estúpido almanaque de mierda, carajo. No puede ser, bro. Qué mala suerte, hermano. Qué mala suerte. Y después de Goloy, que la devuelve Messi, que se acompaña. Anticipación de Jack Moore. Llega el segundo, la pegó. No sé qué está pasando en salida. ¿Qué carajo está pasando, bro? Cuadro de Alianza Lima se lleve clausura del agua. ¡Leo, leo, 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 palo! ¡No te puedo creer! ¡No te la pudiera creer! ¡Vamos, vamos, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡El palo, hermano! El arquero es malísimo de Nashville, bro. Es malísimo. ¡No se quita uno! ¡Le queda un poco larga! ¡La recupera! Shuffleberg que sale jugando con Zimmerman. Zimmerman largo para Mukhtar. ¡Tira la máquina a la cámara! ¡No! ¡Tira a Mukhtar! ¡Tira a Mukhtar! ¡Si la comparte puede ser! ¡Surris para el 2! ¡Surris para el 2! ¡Qué bien, Calender! ¡Le pega a Mukhtar! ¡Por afuera! ¡Por afuera! ¡Aviso al desfile! ¡Eso es lo que quiere! ¡Eso es lo que quiere Nashville! ¡Lo que acaba de hacer Calender! ¡Lo que acaba de salvar al Inter, bro! ¿Qué estás? ¿Para dónde, Calender, bro? Hermano, lo que acaba de hacer Calender me da. Bro. ¡Qué mano! ¡Dios! El Nashville está cerca del segundo y el Inter no encuentra a Dios. Tiene que aparecer Messi con una puta magia de la nada, sin sentido alguno y que marque el 2-1 ya, bro. Está mucho más cerca de Nashville de ser el campeón en este momento que el Inter. ¡Qué hermoso sería que le metan una falta de 1-1 cerca del área! ¡No, no, 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 no! ¡Qué bien, Calender! ¡Qué bien, Calender, hermano! ¡Qué bien, Calender! ¡Qué bien, Calender! ¡Qué bien, Calender! Salte y llega primero también por ese sector de... Se vienen penales, ¿eh? La bajó como con la mano Busquets. ¡Largo para Campana! ¡Campana para ganarlo! ¡Campana para ganarlo! ¡Campana! ¡Campana para ganarlo! ¡Campana para ganarlo! No se puede creer lo que se acaba de perder No te la puedo llegar a creer lo que acaba de perder ese campano Es que es malísimo, lo vengo repitiendo desde el partido Lo aguanta Moore, medio con falta pero la vende bien La levanta, era un golazo y se la termina perdiendo No te la puedo llegar a creer No puede ser bro Vamos misi carajo por favor No la falles en este momento Bien carajo, bien, bien Buen Xirel, bueno Xirel Calender Dale Calender, te volví ese héroe Desde el borde del área le pega de derecha Ah, brazo, uno a uno Empatada Dale Buzi Que bien, bojero Bien calender Bien carajo Vamos Vamos Calender Que pánico me da, que pata de carbono Que bien Bien campana carajo, siempre confía en ti Qué golazo Qué golazo No, Miller No Qué bien Qué bien Miller Qué cerca Qué cerca Dale Ulloa, te vuelves héroe Qué pecho friada bro Qué pecho friada Qué pecho friada hermano Qué puto golazo hermano Puta madre al ángulo bro 5 a 5 Qué golazo Qué golazo Bueno, esto es eterno Bien Jordi Bien carajo Dale Calender Dale Calender Pero pueden dejar de pegarle al ángulo ¿Qué golazo? Hermano Qué bien Qué mal le pego Qué bien carajo Bien Gómez Es eterno esto Me tengo que ir a tu país de un amigo Por favor No voy a dar la aceleración Dale Calender No puedo decir Pero pánico El arquero de Nashville se tira 40 años antes hermano Concha su madre Jettling Jettling Se viene de Andrew Jettling El experimentado jugador lateral izquierdo Jugador de selección Perfecto para el equipo de Miami Ahora Shuffleball para empatar Shuffleball se apresura Le pegó Qué definición Eh hermano Qué pasó Qué definición de Shuffleball Me cortaron el penal de Jettling Van los arqueros Nunca vimos el penal de Jettling Bueno por lo menos yo no sé Calender Calender Golazo Qué bombazo de Calender 10-9 Sabe lo que me encanta Tranquilo Sin prisa Mira calma Ahí va Pánico contra Calender Pánico contra Calender ¿Qué hace? ¿Qué hace? La respiración de Cristiano Calender contra Pánico Le pegó de derecho Calender Inter Miami Campeón de la League Cup 20-23 Calender héroe Calender héroe Vamos carajo Adivinó la jugada Campeones El Inter de Miami Campeón Campeón Bueno campeones El Inter de Miami Le gana por penales En una tanda de penales Eterna Contra el Nashville Termina fallando el portero De Nashville Todos Una calidad enorme Todos al ángulo No tienen ningún tipo de sentido Creo que Messi Con esto No lo tengo comprobado Pero se convierte En el jugador Con más títulos En la historia Del fútbol A nivel O sea A nivel individual O sea Todos los títulos Él como ser Es el jugador Con más títulos No lo sé Creo que sí Lo conombraron Creo que durante el partido Pero bueno Confiaremos Creeremos en la información Que dicen Y nada Primer torneo De Messi Con el Con el Inter de Miami Primer torneo Que gana Y se viene la MLS A ver si Reinase el Inter de Miami Y se olvida De ese último lugar Y clasifica O se mantiene En los play O sea O pasa a los play Off Para intentar Ir por el título De la MLS Cuidado Porque acaba de salir campeón El Inter de Miami Con Messi Y cuidadito Con lo que se viene Para el resto De la temporada Uy 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 El Inter de Miami Jugando Copa Libertadores El próximo año No tiene sentido No tiene sentido No tiene nada de sentido Porque este amor No lo entiende nadie Porque este amor No es para cobardes No es para cobardes No es para cobardes O sea No es para cobardes Gracias.